Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, por fin, por fin, ya voy a empezar a grabar alguno que otro videito Y bueno, esta vez estamos con, eh, what the fuck, ¿cómo haces esto? Ah, están geniales esas cosas, no sé cómo se hacen, tengo que buscar cómo se hacen Eh, vamos a sacar lo que es top parcelas y bueno, esta vez vamos con la parcela de... Eh, Nena 12, es PH Nena 12 que es una como capilla, por así decirlo, está bastante bien Me gusta mucho que ya incorporen lo que son piedras del Nether, este tipo de piedra o roca del Nether está genial, la verdad El hecho de que le incorporen, el diseño que le creo aquí es una, digo, no, no dejó nada más un cuadrado o así, cosas por el estilo Dejó algo muy bonito, muy bonito, eh, me agradó bastante y obviamente, internamente está muy bien El hecho de que le pusiera fuego, eh, pero fuego azul, no fuego, eh, rojo, está genial El bambú aquí, si estuviera parejo, eh, estaría un poquito mejor, pero bueno, también le agrega bastante vista En la parte de aquí, vean, el hecho, o sea, estos son pequeños detalles que ayudan mucho a la construcción de una parcela Y que le dan un plus, el poner las, los corales, los nenúfares Y igual, aquí no hacerlo todo blanco, sino colocar un poquito más de piedra Aquí todo, o sea, contrasta muy bien el hecho de que esto es negro, pero no es negro sólido Y no es piedra normal, vaya, sino, eh, está genial, la verdad, muy bien Las, eh, farolitas estas azules quedan muy bien, la verdad Yo hubiera pensado, no sé, en colocar farolas de las normales que son rojas, pero queda muy bien Bien, aquí el, esto sí, como que, mmm, me gustó un poquillo Este es color sólido, este es concreto, pero este no sé si es concreto Este creo que es terracota, entonces ahí como que, mmm, pero de lejos no se nota tanto Eh, bueno, no, sí, se sigue notando un poco Eso como que, ah, le quitó un plus, pero vaya, aún así el Mario quedó muy bien El hecho de que alumbrar aquí con unas, eh, linternas marinas y no con glowstone también resalta mucho Igual, estos detalles de aquí quedan bastante bien, la parte aquí de los cristales Estos son azules, si se dan cuenta, y quedan muy bonitos, quedan muy bonito todo Vamos a ver la parte de abajo de esta parcela, que la verdad, creo que es la mejor parcela Esta, creo que es el top número uno de estas parcelas Eh, está genial, vean, el trabajo que te cuesta Colocar esto, parecen bloques al azar, pero hasta para colocar bloques al azar Tienes que colocarlos bien, o sea, y aquí lo consiguió muy bien Vean, ese, si no estoy mal, es Charmander Si no estoy mal, creo que, no es Charmander, Charmander es el dragón grande Pero este es como que el pequeño, no me acuerdo como se llama Es la estrella de Mario Bros, un Iron Man Siento, iba a decir que le quedó un poco de lado, pero no, ciertamente sería como si estuviera volteado un poquillo Entonces, quedó bien, aquí, esto que es el reactor arc, quedó muy bien Eh, what the fuck, ese no, no lo ubico, ¿qué es? No sé ni siquiera de qué caricatura es La planta de Mario Bros, no, está genial Esta parcela, una delicia de parcela, la verdad El Creeper aquí, en Miniatura está muy bien La Pokeball está genial El hecho, vean, esto de aquí, lo que es gris y el blanco Le dan un plus Igual, en la parte del suelo está muy bien diseñada Está alumbrada, está muy bonita, muy bonita La verdad, qué buena, qué buen diseño le crearon a esta parcela O sea, las escaleras también quedaron muy bien Me gusta el hecho de que sea simétrico Y si se dan cuenta, el diseño de la parte de abajo está muy bien Porque no lo dejó como si fuera totalmente como en la parte de arriba Aquí le puse un poco de madera y cambia el diseño O sea, cambia esto Pero está, está genial, la verdad Esta parcela me encantó Eh, espero poder ver alguna que otra parcela más así Y bueno, por aquí el hecho de las heads de dragón Las cadenas Este, este detalle de las cadenas Y todo, está muy bien la parcela La verdad, me gustó mucho Y bueno, vamos a la siguiente Bueno amigos, antes de empezar De veras, les quiero recordar Si quieren aparecer en la parte de allá de top donadores Pueden adquirir lo que es una membresía SVIP en adelante Eh, y eso ayuda mucho al canal A seguir trayendo contenido y mejorarlo día con día Bueno, vamos a la siguiente parcela Que es la de vectores, PH vector Esta, digo, a pesar de que es un almacén Me gusta mucho el hecho de que no nada más dejó el diseño plano Sino le dio una construcción bastante bonita O sea, por aquí es un pequeño puente Reitero, los detalles son el punto O sea, el ponerle la... Estas no son algas, no me acuerdo como se llaman estas Pero el poner esos bloques ahí Los nenúfares Aquí hacerlo de piedra Le da un detalle más rústico En este caso yo utilizo farolitas normales El poner aquí el césped, las plantas Los botones, un poco de tierra Digo, de arena, perdón Son, repito, son pequeños detalles Que van mejorando la calidad de la parcela Un ejemplo, estas construcciones de aquí son típicas de alguna... De algunos minijuegos como puede ser Skyblock O digo, este... Lucky Skywars o cosillas así Este a lo mejor de Bedware Pero son detalles que... O sea, pequeñitos detalles que van agregándole un plus Aquí las vallas que vayan estando por aquí y por acá Una fogatita Aquí es como si estuvieras de campamento Vienes a tu camita Aquí a lo mejor si le hubiera agregado una cama Se hubiera visto todavía un poco mejor No sé, para pasar el rato El cofre sí siento que le quita un poco Vale, aquí tiene herramienta Pero el cofre sí siento que le quita un poquito de... No sé, porque vean Ahí hay un cofre y aquí hay otro Pero estos son de materiales Entonces estos cofres no deberían de estar aquí De hecho no sé ni siquiera por qué puedo abrirlos Pero bueno, no deberían de estar ahí Le quitan vista a la parcela Ok, el camino Bueno, que el camino esté hecho de... Este no me acuerdo cómo se llama Potsol creo Este es piedra Y esta es este... Grava Está genial O sea, repito Hasta para colocar los bloques Aleatoriamente Se tiene que colocar bien Si no se ven mal O sea, un ejemplo En la parte de aquí me gustó mucho Me gustó más ese que este Sinceramente aquí Esto los veo como que muy simétricos Los dos Y vean, un ejemplo ahí es Uno, dos, tres Pero en este caso Ya todas las figuras son distintas Igual que acá E igual que acá Entonces este es el único lado Que como que no me termina de gustar mucho En la parte de aquí Que hagan el caminito Hacia las tres salidas Que hay una Dos Y tres Y en el centro Que pongan un árbol Y lo mejor es que lo diseñaron el árbol O sea, vaya Lo fueron colocando Está genial La verdad Me gusta mucho Las pacas aquí De trigo Están geniales Los ¿Cómo se llama? Los troncos aquí De jungla Si no estoy mal Están genial La verdad Me gustó bastante Y aquí una pequeña torre O sea, está genial Vean Las plantitas azules aquí A lo mejor Y le hubiera puesto No sé Una azul Una azul Una roja Y roja O sea Vaya Una azul Una azul Y en las otras dos ventanas Roja y roja Hubiera estado Hubiera estado bien Y bueno El trigo por aquí Esto por aquí Aquí me hubiera gustado un poco Que a lo mejor hubiera puesto No sé Algunos lados sin trigo Otros lados con un Un hueco con agua Cosías así por el estilo Le hubieran dado un poquito más de vista Porque se ve muy Muy plano A pesar de que tiene la construcción bien Se ve un poco plano Entonces Me hubiera gustado Que lo hubiera colocado A lo mejor repito Unos bloques Nada más El bloque arado Y unos bloques De agua Hubiera estado genial En la parte de aquí Pues bueno Y este es su Quiero pensar que va a construir Un almacén Vean por aquí Ya está con algunos cofres Pero igual Está muy bien Este O sea Podría ser como que Cuando quieres ir a descansar A un lado Está bonito Todavía se ve que le faltan No creo que lo haya dejado así Creo que le falta un poco De construcción todavía A esto Pero Lo que lleva Está genial O sea Vean Esto me gusta bastante Que está simétrico esto No había visto eso Pero está simétrico O sea Si se dan cuenta Aquí es Dos de altura Tres Y dos de altura Y este es igual Dos de altura Tres Y dos de altura Y si se dan cuenta Hasta esto quedó simétrico O sea El que están separados Estos dos de aquí Aquí obviamente Esto ya no está creciendo No sé ni siquiera Que sea Pero bueno Y vean Igual aquí Dos Tres Dos Y está separado No tanto Pero está separado Está bastante bonito Las estanterías En la parte de atrás Y todo quedó Muy bien La verdad Me gustó mucho El diseño De esta parcela Y bueno Este fue el top Número dos Vamos a la siguiente Bueno amigos Antes de empezar Les quiero recordar Que le tienen que dar Like a este video Y si quieren que Su parcela salga En un futuro video De top parcelas Déjamelo en los comentarios Cuál es su nombre Obviamente Me tienen que dejar El comando Como en este caso Sería En este caso Estamos en la ph De ts-pablo-gamer-yout-yout Entonces me tienen que dejar El comando así ph No sé Lumino tm Por ejemplo Ok Vale Vamos a ver Lo que es la parcela Y bueno Esta es una parcela Un poquito más Simple Pero Está bastante bien Vean Lo que les decía Lo de colocar el suelo Con distintos bloques Esto Vean Esto De dejar algunos bloques Sin narar Algunos bloquecitos Con agua ¿Para qué? Para que se vea Que están arados y todo, eso le agrega bastante, bastante vista un ejemplo, hasta esto, esto es un error porque, ejemplo, este está, se puede decir, humectando o manteniendo húmeda esta agua, pero no hay ningún bloque de agua que llegue hasta acá, pero aún así se ve, el trigo está bien, pero no está mojado del todo, ese lado y queda bien, queda bien, el que no esté en los bloques todos los bloques bien colocados se puede decir, ahí ahí, ahí le da, le da más vista a la, le da más vista a la parcela, otra cosa que le da más vista todavía y que hace que resalte es que el suelo no está uniforme, o sea eso me gusta mucho aquí la montañita de trigo está muy bien, en la parte de acá es como un bebedero a lo mejor, está muy bien y bueno, esto, la madera está genial, esto nada más que le acabamos de encontrar no sé si es un error, creo que es un error esto, este bloque de aquí está mal colocado, tanto este como este bloque de acá están mal colocados pero aún así está muy bien y repito, el que utilicen bloques del Nether, del nuevo Nether me gusta mucho, la verdad vean, esto está genial, este ni siquiera sé qué bloque es, no recuerdo haber visto este bloque, pero está genial ese bloque vean, la el cimiento, se puede decir está, no me acuerdo cómo se llama este bloque, bueno, a esto en general viga, podría ser, está muy bien, me gustó bastante, o sea me gusta mucho, me gustó mucho este bloque no sé ni siquiera qué bloque es, pero está bastante bonito, la verdad por aquí un poquito más de lo mismo y vean, aquí igual dejó unos bloques sin sin hacerse, hizo no sé si lo hizo al Drede o se generó por por otra cuestión, pero está muy bien la verdad, se ve muy bien, le da mucha vista aquí el hecho de que juegue con las tonalidades, esta es madera esta es roca, está muy bien aquí utiliza dos distintos bloques de madera, eso está también muy bien, queda muy bonito queda genial, el suelo de aquí queda genial, la verdad me gustó mucho y el camino de lava, aunque aunque ah no, esto creo que sí lo hizo un poquito al Drede, el de que no esté uniforme, nada más que aquí le hizo falta como un bloquesito más para que quedara parejo todo esto, pero queda muy bien, la cascada de lava de aquel lado, bueno aquí puso Mijiaz, no sé a quién le quitó Mijiaz pero bueno este, bueno aquí unas antorchitas a lo mejor aquí hubieran quedado bien también unas antorchitas bueno, no, sí quedaron bien esas porque las azules no hubiera habido nada con qué contrastar excepto con la armadura, pero no hay nada más azul por aquí un pequeño Pac-Man comiéndose unas unas cerezas y un fantasma, quiero pensar la ventana, los cofres y vean, estos cofres sí son parte de la construcción no como en la parcela de vector ¿por qué son parte de la construcción? porque están simétricos lo único que no está simétrico y de hecho no están ni siquiera bien colocados ahora que estoy viendo deberían de estar bien colocados o sea, unos bloques para acá esta mesa no debería de estar aquí y por aquí le encontré otro error vean, deberían de ser dos bloques de arenisca porque los tiene acá o dos bloques de esto acá en dado caso vamos a ver qué tiene por acá por aquí tiene un poquito de... vean, este casi no se nota eso pero está bien y bueno, los cofres de acá pues sí son dos igual que acá igual aquí le faltó colocar bien esto pero vaya, para hacer una parcela que está un poco sencilla me gustó bastante o sea, está muy bonito el diseño quedó bien sencillo, minimalista pero queda muy bonito la verdad y bueno, vamos a la tercera vamos a la cuarta y última parcela que vamos a crear en este video bueno amigos y estamos en la cuarta y última parcela que esta parcela es de HP y Perita y bueno, esta parcela es muy sencilla muy, muy sencilla y de hecho son pixels pixel art lo que tiene pero está muy bien la verdad o sea, si se dan cuenta esta tiene bloques por así decirlo, normalillos pero vean un ejemplo ahí tiene uno de Among Us está muy bonito quedó muy bien es muy sencillo de hacer la verdad pero queda muy bonito la verdad el diseño está muy bonito con todo y su mochila o sea, es en 2D está muy bonito por acá es un fantasma quiero pensar que es un fantasma como de ah, no me acuerdo de Pokémon si no estoy mal puede que me esté equivocando de juego es ah, no me acuerdo de cuál es ese Go si no estoy mal este un ojo está genial la verdad se ve muy bien me gustó mucho aquí podría haber decorado un poquillo poner un poco de césped a lo mejor no sé algo que le diera un poquito más de vista por acá se ve que todavía no termina de construir la casa pero o sea, lo que me gusta es esto los detalles que le vas agregando hacen que tu parcela tenga algo que otras no un ejemplo vean ahí hay una escultura pero les digo son pequeños detallitos que a lo mejor la casa no resalta tanto porque pudo haber colocado algún otro bloque pudo haber colocado algo distinto pero en sí en sí está muy 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 bonita la casa es sencilla y bonita no estoy juzgando tanto la casa ¿por qué? porque vaya es una casa que puedes encontrar de hecho en videos la puedes encontrar en videos no siento que sea muy original y a lo mejor los píxeles tampoco pero están bonitos vaya me gustó bastante aquí es como una cochera what aquí no sé por qué colocó un bloque de otro tipo y aquí pudo haber quitado esta hilera de tierra y colocado una de estas para que se viera más elegante y fuera en conjunto con esto un pequeño detalle repito un poco de césped por aquí un arbolito por allá una fuente a lo mejor no sé son a lo mejor vean una antorchita colocarla por aquí unas escaleras para simular que es una fuente digo una están en una hoguera una fuente por aquí repito un arbolito cosillas que pueden ir mejorando más la la parcela y bueno por dentro pues prácticamente está vacía este azul la verdad no combina nada hubiera preferido un tono negro o blanco no tono negro o gris hubiera quedado muy bien el azul no siento que combine mucho y bueno poco más ya la casa está vacía por dentro no tiene decoraciones y bueno amigos espero que les llegase a gustar esto la verdad me gustaría que me dejaran alguna parcela de ustedes que crean que es muy bonita o que crean que es buena y me la pueden dejar en los comentarios así yo puedo visitarla evaluar si a lo mejor la podemos sacar en el video y en un futuro video y bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós y